¡Verano 2023! ¡Ya está todo listo! Arranca la nueva temporada del Hotel de los Famosos. Los especialistas prometen estar más exigentes que nunca. Nuevos participantes, nuevas estrategias, un hotel renovado. El nivel de las pruebas será altísimo. Más lujo, más trabajo. Destreza física, inteligencia emocional, todo está en juego. Muchísima más exigencia. El Hotel de los Famosos, segunda temporada. Hacé tu reserva en el 13.